Llegó el turno de Driba Sedeño. A ver qué nos trae en esta semana. Y esta semana en Sexos sin Guerras quiero hablarles de esos detalles que nos fijamos las mujeres cuando comenzamos a salir de un hombre. No es un secreto para nadie que la higiene personal es un atractivo fundamental entre las parejas y nos permite querer ir a otra fase, a la de la intimidad. Así que le voy a nombrar esas cositas que las mujeres nos damos cuenta que debes tener presente a la hora de salir con una chica. Las uñas. Tanto de las manos como de los pies debes tenerlas cortas y aseadas, ya que eso denota en ti un hombre detallista y que está pendiente de sí mismo. Los pelos. Tanto de las orejas como la de la nariz debes tenerlos cortos y discretamente disimulados, ya que es algo que puede ser desagradable a la vista y que puede matar cualquier pasión. Número tres. Los zapatos. No me refiero al modelo o al estilo, sino que estén limpios también. Zapatos rotos o sucios realmente nos puede demostrar que eres una persona que no está pendiente de sí mismo. Y si tienes los zapatos así, imagínate otras áreas del cuerpo. La billetera. Y no quiere decir la cantidad de dinero que tengas en ella, sino el estilo. Esos hombres que tienen esas billeteras rotas o viejas también demuestran que eres una persona dejada y que no estás pendiente de ti. Es importante que mantengamos este tipo de detalles que a lo mejor le parecen a ustedes triviales, pero que las mujeres nos damos cuenta. Sobre todo yo hablo por mí, que por más que ese hombre te guste, puedes dejarlo pasar porque denota que no es una persona aseada y que la intimidad puede ser algo desagradable. Como siempre les he dicho, use la mente para que no se lamente.